Chalón para todos, quien les habla el Pastor Johnny Sarmiento, los saludamos desde Israel Casa Integral Colombia y hoy estamos en el Parque Simón Bolívar, vamos a hacer algo muy espiritual y vamos a hacer sonar el chofar en este parque y aparte de eso vamos a elevar una oración muy especial por todo lo que está pasando en nuestro país. Chalón para todos los que nos acompañan en este tiempo de oración por nuestra nación Colombia, queremos que todos ustedes nos acompañen en este tiempo de clamor, intercesión por nuestra tierra. También quiero recordar que la semana pasada estudiamos una paracha que habla sobre el sonido de las trompetas pero quiero referirme a uno muy especial que es un sonido de alarma, uno de los sonidos que vamos a hacer hoy con el toque del chofar, lo vamos a hacer proféticamente porque le estamos pidiendo al Eterno que por favor vuelva su mirada hacia nuestro país, hacia nuestro territorio y que cese toda violencia, venga de donde provenga. Recordemos que el mismo Yeshua, en la noche que iba a ser capturado, Pedro tomó su espada y cortó la oreja del centurión, el mismo Yeshua le hizo un llamado de atención y sanó a este soldado. Entonces como creyentes debemos recurrir a las armas espirituales que el Eterno nos ha dado, sabemos que son tiempos difíciles pero tampoco podemos quedarnos impávidos mirando como espectadores desde la casa como se acaba y como se destruyen muchas cosas. Debemos orar porque el Eterno ponga gobernantes que gobierne nuestro país con justicia y con el temor de él, pero también para que ponga en las personas, en la ciudadanía, en la juventud, un espíritu que nos permita salir a todos adelante y el Eterno tome control de tanta violencia y tanta muerte que estamos viendo. Vamos a hacer el toque del chofar. ¡Gracias! 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 Bueno, como les decíamos, estamos acá. Vamos a tener este tiempo y vamos a elevar una oración por todo lo que está pasando en nuestro país, en Colombia, pero también quiero recordar algo que nos enseña la Escritura. Dice el libro de Números, capítulo 10, versículo 9. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Adonai y su Elohim. Y Adonai y su Elohim los librará de sus enemigos. Y hoy nosotros tocamos las trompetas en un acto de fe, en un acto espiritual, acá en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en donde nosotros estamos pidiéndole al Eterno, a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, que tome control y que tenga piedad y misericordia de nuestro país, de nuestro territorio. En esta parte de la Escritura, en todo el contexto de lo que habla de las trompetas de plata del capítulo 10 del Libro de Números, encontramos algo muy importante. Y era que cuando el campamento del Eterno hacía sus movimientos, cuando Dios le estaba indicando al pueblo hacer unos movimientos, Moshe elevaba una oración y decía así. Cuando el arca emprendía la marcha, Moshe decía Adelante Adonai, que se dispersen tus enemigos, que huyan tus adversarios delante de ti. Yo quiero pedirle hoy al Eterno que por favor él vaya adelante de nosotros y que disperse esos adversarios, esos espíritus de muerte, de destrucción, espíritus de odio, espíritus que solamente quieren dividirnos como pueblo, como nación, como territorio. Y hoy en el nombre de toda Colombia y en el nombre de los creyentes y quienes creemos en Yeshua, hoy vamos a hacer algo espiritualmente importante acá en este parque. Ha habido mucha brujería, ha habido chamanismo, ha habido rezos, ha habido una cantidad de cosas impresionantes en nuestro país y el pueblo del Eterno se ha movido. Y nosotros tampoco nos quedamos quietos y como Israel Casa Integral también nos movemos en pie de guerra, como dice el Eterno, que no es con nuestras fuerzas sino con el poder de su espíritu que nosotros libramos las más grandes batallas. Quiero también mencionar el libro de los Salmos capítulo 93, dice así Adonai es rey vestido de majestad, Adonai se viste, se ciña de fuerza, por eso el mundo está firme y no vacila. Tu trono está firme desde hace mucho, tú existes eternamente. Se levantarán los ríos, oh Adonai, los ríos se levantan con un rugido, levantan los ríos sufragor. Pero Adonai en las alturas es más fuerte que el estruendo de muchas aguas que las impetuosas olas del mar. Tus decretos son muy firmes, la sanidad, oh Adonai, es el trono eterno de tu casa. Y entendiendo esta palabra, que Adonai es el que tiene el poder y que Adonai así rujan las aguas, así los mares se levanten, él está en su trono, yo quiero también decirle a todos mis hermanos que sienten como yo la preocupación de ver todo lo que está ocurriendo, que Adonai sigue firme, que Adonai está ahí, que Dios está pendiente de nosotros y él es el que nos cuida. Definitivamente no podemos confiarnos en el mundo, ni en los jinetes, ni en los caballos, porque en la misma escritura vimos que cuando el pueblo de Adonai confió más en los jinetes, en los caballos y en las fuerzas de los ejércitos, Adonai se molestó, se airó contra el pueblo, porque confiaron más en las fuerzas del hombre que en las fuerzas de Dios. Y por eso hoy nosotros venimos a este parque, a pedirle al Eterno Señor, envía a tus ángeles, envía a tus ejércitos, rescata a nuestro pueblo. Y algo muy importante que creo que todos los que creemos en Dios y anhelamos su regreso, es que hoy también le vamos a pedir desde acá que venga pronto. Nosotros sabemos que antes de que venga Yeshua HaMashiach como ese rey poderoso y majestuoso, tendremos que pasar momentos de dificultad, tendremos que pasar la tribulación, tendremos que ver a la antimachía, sentado en el trono engañando a la gente, pero nosotros sabemos que eso va a ocurrir, pero también sabemos que en medio de esos procesos Adonai nos va a proteger. El pueblo de Israel cuando estaba en Egipto fue protegido en la tierra de Goshen. Mientras habían sombras en Egipto, oscuridad, plagas y muerte, en Goshen había vida y había abundancia. En Goshen nacían niños por montones, en Goshen había alimento. Y yo quiero decirte hoy que si nosotros somos fiel a Él, fiel a su palabra, a su infinito amor, Él nos va a cuidar y como dice la Escritura, nos va a cobijar bajo la sombra de sus alas. Así que hoy vamos a hacer este acto espiritual y yo quiero que ustedes también desde donde estén nos acompañen y nos ayuden, porque definitivamente necesitamos un pueblo que tema al Eterno y que clame por justicia, pero no la justicia del hombre, sino la justicia que viene de Él. Amén. Bueno hermanos, vamos a entrar en este tiempo de oración, de intercesión, y voy a pedirle a todos que donde ustedes están puedan presentar sus manos delante de Adonai, porque es un privilegio el que tenemos de orar por nuestra tierra. Y vamos primero a pedir perdón si con nuestras manos hemos hecho algún acto que es incorrecto delante del Eterno y luego vamos a orar. Amén. Abba, en el poderoso nombre de Yeshua Hamashi, bajo el gobierno de Turruah Jacob, es Eterno, presentamos nuestras vidas delante de Ti Eterno y te pedimos perdón. Presentamos nuestras manos y clamamos Padre, que tengas misericordia primeramente de nosotros y nos permitas con nuestras manos eterno que tú puedas venir en este tiempo poder escuchar nuestra oración eterno inclinar tu oído a nuestro clamor clamo a ti que limpias nuestras manos de toda impureza de todo pecado de toda cosa que hemos hecho desagradable con ellas que va en contra de tu voluntad de tu palabra eterno y te pedimos que nos permitas tomar parte una porción de esta tierra que hay en nuestro territorio en colombia en nuestra nación y poder orar por ella en algún momento tú me mostrabas esta visión y yo te doy gracias eterno porque tú nos estás permitiendo poder ser obedientes a tu voz hoy tomamos esta tierra padre con nuestras manos y clamamos a ti padre porque tú abacados con la buena voluntad tuya perdones nuestros pecados perdona padre nuestro territorio perdona nuestros jóvenes perdona nuestros niños perdona nuestros ancianos eternos perdona padre los gobernantes de esta nación perdona todo lo que hemos hecho que atenta contra tu voluntad que está contra tu palabra eterno padre perdónanos porque hemos dado la espalda tu palabra hemos dado la espalda a tus mandatos a tus ordenanzas a tus estatutos hemos sido necios como dice la escritura hemos sido rebeldes hemos sido desobedientes hemos hecho lo malo delante de tus ojos pero hoy también como dice la escritura nos volvemos a ti en una actitud de humildad de arrepentimiento de teshuva eterno y clamamos a ti abacados haba a vino mal que no padre nuestro que estás en los cielos padre clamamos que tú san es nuestra tierra sana la de toda maldad sana la del derramamiento de sangre sana la padre por todo acto injusticia sana la padre por los niños que están siendo señor víctimas de tantos homicidios que están viendo la calamidad de nuestra nación padre perdona porque hay actos de corrupción perdona porque hay guerra perdona porque hay muertes aún señora a niños que aún no han nacido en el vientre señor los los matan perdónanos señor perdónanos padre porque nosotros hemos sido con tu más y rebeldes contra ti perdónanos porque nos ha faltado humildad para reconocer nuestro pecado perdona nuestra tierra cuando hemos sido padres rebeldes y aún no hemos enseñado a nuestros hijos en el temor tuyo perdónanos haba perdona y como dice tu palabra en segunda de crónica 7 14 si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos y volviere su rostro a mí entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra padre y clama a ti que tu pueblo aquel sobre el cual tu nombre es invocado padre hoy vuelva su mirada a ti hoy clamo por tu pueblo padre por israel en las naciones de la tierra padre para que tú seas por ellos padre vuelve la mirada de tu pueblo a ti perdona tanta maldad perdona tanta obstinación hacia el pecado toda inclinación al mal padre toda lengua mentirosa eterno perdona padre porque nos hemos vuelto a otros dioses paganos porque aún rendimos culto más a ellos que a ti perdona la vanidad perdona la avaricia perdona el egocentrismo perdona padre todas nuestras iniquidades y nuestras rebeliones con las cuales te hemos faltado a ti y clamo a ti como dice segunda de crónicas 15 2 lejos están las naciones de ti eterno te han abandonado padre tú dices que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento no seas 4 6 pero y clamo que vuelva el conocimiento de tu verdad tu pueblo abre los sentidos espirituales de tu pueblo para que puedan discernir y para que podamos saber cómo orar cómo conviene para no orar conforme a nuestros deseos ni conforme a las concupiscencias que hay en nuestro corazón eterno permítenos orar conforme al propósito tuyo permítenes orar con sabiduría y tú dices en tu palabra que si alguno está falto de sabiduría pídala donai que la dará abundantemente y sin reproche hoy clamamos la sabiduría tuya para clamar como conviene hoy clamamos padre porque se detenga todo acto injusticia todo acto de maldad todo acto señor de corrupción todo acto de violencia padre todo acto de muerte todo espíritu de muerte que ha querido tomar posesión sobre nuestro territorio sobre nuestra nación sobre nuestra tierra hoy en el nombre de yeshúa jamás si aclamamos que retroceda espíritu de los cuatro vientos ven y sopla vida sobre este territorio ven y sopla vida sobre nuestros hijos sobre nuestras generaciones ven y sopla vida sobre los jóvenes que se dejan llevar por filosofías huecas eterno ven y sopla vida sobre las familias que aún te temen eterno que se levanten a vos en cuello y puedan clamar a ti como conviene eterno hoy clamo a ti eterno porque tú dices en jeremías 12 11 que no hubo nadie en la tierra a la que le importara la desolación que estaba viviendo pero hoy aquí estamos porque tú dices en tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre allí estás tú eterno hoy clamamos porque nosotros no queremos ser indiferentes no queremos estar ajenos a la desolación que está padeciendo nuestra tierra hoy queremos ser obedientes a ti hoy queremos volver nuestro rostro a ti eterno y decirte padre aquí estamos aquí estamos rendidos y humillados ante tu voluntad primeramente padre hágase tu voluntad pero si puedes padre y si hallamos gracia delante de tus ojos hoy clamamos perdón a nuestra nación perdón a nuestro territorio y sana nuestra tierra padre sana nuestra tierra vino mal que no sana nuestra tierra padre santo hoy te lo clamo en el poderoso nombre de yeshua jamashia hoy oro padre como dice el salmo 2 pídeme y te daré por herencia a las naciones hoy oro porque tú puedes darnos esta tierra por heredad eterno si clamamos con fe creyendo en el elojín vivo en el elojín de abraham de jesai de jacob que es el elojín mío el elojín de mi familia el elojín de mis hijos de mis generaciones tu padre oirás desde los cielos perdonarás nuestro pecado y tú sanarás nuestra tierra eterno o padre hoy te pido padre como dice tu palabra en jeremías 1 10 yo te he dado autoridad para sobre las naciones para arrancar para derribar para destruir para demoler para construir y para plantar padre hoy toma esa palabra señor y hoy nos apoderamos de esa palabra y creyendo en la fe nos levantamos y decimos padre tú nos pusiste sobre la tierra para destruirla tú nos pusiste para hacer bendición para plantar para construir hoy padre en el nombre de yeshua jamashia clamamos de una manera especial porque tú nos permitas plantar y no destruir en nuestra nación colombia para que traigas padre salón sobre nuestra nación tras salón a los corazones quitas señor todo espíritu de contienda todo espíritu de envidia todo espíritu de celos todo espíritu de mortandad padre todo odio que ha sido pasado de generación en generación y aún padre no permitas que ningún hombre en el poder suba que vaya contra tu voluntad para y rechazamos todo acto de injusticia en el gobierno hoy rechazamos todo acto de injusticia de poner y establecer reyes tú eres quien establece reyes padre tú eres quien quita reyes establecen el poder al hombre o a la mujer que tú desees que esté allí padre pero que sea un hombre con el temor tuyo te lo clamamos y te clamamos padre que tu pueblo las tribus de la casa de israel puedan retornar a tu tierra eterno y te lo pedimos en el nombre de yeshua jamashia y te damos gracias abba padre santo señor rey poderoso en el nombre de tu hijo yeshua jamashia señor yo te quiero pedir perdón por nuestros jóvenes señor quienes detrás de un argumento justo padre santo han acudido a la violencia yo te quiero pedir perdón porque eso manchado señor de sangre la vida de muchas personas pero también te pido perdón las fuerzas militares por la policía señor quienes han limitado sus funciones padre en algunos momentos señor eterno para yo te pido perdón por los gobernantes señor te pido perdón por los que hacen las leyes rey eterno porque en medio de tantas situaciones padre nos hemos olvidado de ti rey del cielo en el nombre de yeshua jamashia yo te pido señor que vengas pronto por tu pueblo padre santo hoy te pido que vengas por quienes te aman te honran señor por tu pueblo padre celestial te impide misericordia de nosotros padre y como ocurrió en egipto padre cuando las plagas azotaban a egipto yo te pido sobre cada una de las personas que aman y tu nombre padre que caminen en obediencia a tus mandamientos quienes te honran padre santo yo te quiero pedir rey celestial si es tu voluntad rey amado que tú pongas un cerco de protección alrededor de ellos de sus familias de sus casas que tú pongas el alimento en sus casas padre santo que si en el mundo ellos nos oye oscuridad en la casa de ellos y en la casa nuestra señora haya luz padre santo que haya abundancia que haya alimento que haya vida que haya nacimientos padre entrena nuestro oído para escuchar tu voz padre cuando tú tengas el momento justo en el cual debemos caminar señor en obediencia hacia ti yo te doy gracias eterno bendigo a toda la comunidad a todo el pueblo de israel a israel en el territorio padre a israel en colombia padre santo y a todos los creyentes padre en el nombre de yeshua jamashia amén al ¡Gracias por ver!